El robo y hurto de vehículos es un problema que afecta a una parte de la población, por ello la Policía Nacional realiza grandes esfuerzos para prevenir este delito. En todo caso, cuando se registra un hecho, la investigación está orientada a la ubicación y recuperación de los mismos. Nosotros hacemos planes especializados para enfrentar el mal del robo de vehículos. Acordémonos que las denuncias de hurto y robo de vehículos las ponen en los distritos y departamentos. Entonces, esta dirección, a través del departamento de vehículos, apoya a los distritos y a los departamentos en la recuperación y ocupación de vehículos. Nosotros hacemos lo que es la ubicación de la numeración del chasis y numeración del motor. Si no trae numeración de chasis y numeración del motor, nos basamos en la numeración BIN. Que si tampoco nos lo trae, ya nosotros comenzamos a dudar de la procedencia. La capacitación continua de los oficiales y las coordinaciones regionales son también importantes para obtener resultados positivos. Día a día se ve el compromiso que tenemos con la población como Policía Nacional y efectivamente de mucho impacto, dado que en esta circunstancia, después de un nuevo contexto que hemos vivido en Nicaragua, se nos ha dado ciertos delitos en cuanto a los robos y hurto de vehículos. Sin embargo, con esta enseñanza que se nos dan hoy en día, adquirimos competencias para poder erradicar el índice delictivo en cuanto a este delito y asimismo también prevenirlo. Durante el primer trimestre de este año, 218 medios, entre ellos 154 motos, han sido robadas, por lo que es necesario que, aunque la institución policial trabaje para la prevención e investigación y recuperación de los vehículos robados, es bueno que usted tome conciencia de la importancia de asumir medidas de autoprotección para evitar ser víctima de este delito.